Recién acá, él es un gran locutor, es un referente también del periodismo porque ha conducido grandes festivales y sigue haciéndolo. Y recién decía, me encanta lo que está haciendo Augusto López. Es más, yo pensé que hablabas de Augusto. ¡Qué claro! ¿Cómo estás Marcelo? Marcelo Iribarne, ¿no? Gracias por tu visita. La última vez que nos vimos con Marce fue en Radio Ciudad cuando me estuviste visitando en la radio de la municipalidad que tuviste la oportunidad de llegar a la provincia de Tucumán y bueno, nos cruzamos hace 10 años en el festival de Coquín que dije, iba a volver este año, a los 10 años, iba a ser la promesa Guadara chiquita y dije, bueno, a los 10 años vamos a volver. No volvimos, no fuimos. En esa ocasión yo vine a hacer los sorteos del Procrear. Claro, acá en Tucumán. Sí, porque yo sigo trabajando en la lotería. Antes, el Banco Hipotecario con la Lotería Nacional realizaban los sorteos y se entregaban de esa manera las posibilidades de las casas de ese programa nacional y ahora la Lotería Nacional pasó a llamarse Lotería de la Ciudad. De la Ciudad. Y a mí me está tocando hacer los sorteos del loto que hacía siempre Riverito que desde la pandemia para acá no volvió. Está muy bien de salud, afortunadamente tiene 92 años, vive en su casa ahí en Palermo. Goza de muy buena salud, pero no volvió a trabajar. Bueno, un referente de la conducción de los festivales, te une mucho el amor también por el folclore y volver a la provincia de Tucumán y nada más y nada menos que es a la edición número 51 de Lules Canta la Patria. ¿Ya estuviste en ese escenario? No en Lules. No en Lules. Por eso estoy muy agradecido. Pero en el Limón estuviste. No, no, no. Estuve en Monteros. ¿Monteros? Estuve en Monteros. ¿Trancas? Estuve en Trancas. ¿Simocas? No, no. Trancas y Monteros. Ahí está. Trancas y Monteros. Yo en Lules. Y ahora me toca estar en Lules, que me han contado también que es muy tradicional, muy trascendental también en el norte argentino y bueno, festejaron las bodas de oro el año pasado y bueno, me toca estar a mí, sumarme al equipo de conductores que lo hago con mucha gratitud, es un honor poder estar acá y soy un bendecido de mi trabajo que me lleva como conductor invitado a grandes festivales de todo nuestro país. Bueno, ¿conocés a cada uno de esos artistas? No te puedo preguntar porque los viste crecer en el escenario, presentarlos en la Plaza Mayor Próspero Molina en Cosquín, tanto lo vas a encontrar a los chicos de aire, Nahuel Penisi, los legendarios manceros santiagueños, Los Nocheros, Jorge Roja. Estuviste en la pelea de Jorge Rajo y Los Nocheros, después se volvieron a juntar en todo. Es que claro, todo pasa. Todo pasa, viste, el nombre del programa. Pasan los años y se va escribiendo la historia de una u otra manera. Sí. Pero bueno, esto sigue siendo un poco así toda la historia de los conjuntos. Lo que alguna vez fue César y Cela con Los Fronterizos, después Jorge Roja con Los Nocheros, después Juan Fuente con... Bueno, en realidad se separa Los Guayra. Los Guayra. Es decir, se va escribiendo la historia de la música, de nuestros artistas populares y bueno, sí, me ha tocado estar prácticamente en el inicio de muchos de ellos, desde los programas de televisión o desde los festivales. Yo también arranqué siendo muy tiernito, tuve esa posibilidad y esto es hacer camino al andar. Nadie estudia para ser conductor de festivales, es un arte en sí mismo. Creo que hay que estar siempre con las antenitas paradas, siempre aprendiendo, siempre aprendiendo de los grandes, siempre estando bien preparado, tratar de estar ilustrado, representar al municipio que te contrata, respetuoso arriba y abajo del escenario. Esas creo que son mis características, las que me permiten aún al día de hoy poder viajar por todo el país permanentemente como conductor invitado a estos festivales. Me ha tocado estar en el de Cosquín, que uno lo nombra como el más trascendente de toda la historia del folclore, pero yo creo que importantes son todos, todas las comisiones que trabajan detrás de los festivales, toda la gente que por ahí resta horas a su familia para formar parte de un conjunto de voluntades que llevan adelante una manifestación cultural, un bastión cultural, como es una fiesta nacional. Así que bueno, en esto estoy, con programas de televisión, bueno, y así va la vida. Así va la vida. Soy por cumplir 50 años de vida, no de trayectoria. No, no, por eso te digo, sos un pibe, clase 75. Yo quiero que, a ver, le vamos a pedir a Gonza porque quiero que pongamos este título. Marcelo Iribarne, el rostro de los festivales populares. ¿Te gusta? ¿Te gusta ese título? Sí. Me dicen de todo. De todo, de todo. La sonrisa de los festivales. Bueno, yo elijo. Bájate de ahí. Bájate de ahí. ¡Andate! ¡Andate y no pretendes! Claro. Marcelo Iribarne, el rostro de los festivales populares. A ver. El rostro arrugado de los festivales. Bueno, sos considerado uno de los cinco animadores más conocidos. No, 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 no. Esto es así. Pero no, pero no, Lauri. No, 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 no. Ojalá que me consideren uno de los cinco más aprendices. Vas a estar en el lugar de Julito de Palma. Porque Julito de Palma era... Pero me está nombrando el bronce. Por eso te digo, ya no está entre nosotros Julio de Palma. Pero estás vos ahí. Tienes merecer, por supuesto, a los colegas que van a estar... Me mantengo en contacto con el Umey, con el hijo del... Sí, 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 sí. Del cacique. Sí, sí. Bueno, quizás yo sea de esa vieja escuela. ¿Ves? Quizás yo sea de esa vieja escuela. O de otros conductores televisivos conocidos como, qué sé yo, Antonio Carrizo, Mareco. Bueno, me va un poco más esa... Qué sé yo, yo a mí trato de hacer lindas presentaciones, informado, concierto de coro. Estar siempre así, qué sé yo. Bueno, bien presentado en un escenario. Claro. Pero me gusta mucho compartir con los colegas. A mí cuando me llamó Daniel le dije, yo voy, pero si no le quito el lugar a nadie. Yo voy para compartir. Voy como conductor invitado. Bueno, pero son muchas horas. Si está bien, son muchas horas. Porque está bueno que también se genere ese trabajo de darle a los locutores o a los conductores lugareños ese lugar. Sí. A ver, vos que estás en esto de los festivales. Yo creo que Cosquín fue como pionero también en poner las voces femeninas en los festivales. Sí, porque son los que conocemos, pero yo entiendo que en todos lados. Y en el norte argentino después también se empezó a hacer eso. Como yo te decía, yo tuve la posibilidad de ser la primera voz en el Festival de Limón, en el año 2012. Después de allí, nunca más cuando sea un festival, pasé a Santa María, un catamarca en Chocabil, y después empezaron los otros festivales a convocar a las mujeres, que la mujer también tenga esa presencia en el escenario. Sí, absolutamente. Vos como conductor. En todo sentido, desde la estética, con lo lindo que es ver a una mujer ahí, y además por todo lo que saben, lo que aportan, su frescura, su dulzura, su conocimiento también. Claro. Ya te digo, no es porque sea una mujer, sino que entiendo que tiene que estar preparado. Lo que pasa es que no siempre uno está preparado. Yo, cuando empecé, tampoco estaba preparado. Y sin embargo, uno va haciendo camino al andar y se va formando en esto. En el andar. Nadie te da un... O sea, no vas a ninguna facultad a decir cómo se presenta al chaqueño palavecino en el Festival de Lules. Claro. No se estudia eso. Se va haciendo y te vas trastabillando, y te vas formando, y vas aprendiendo, y cada vez te va saliendo mejor o no. Pero sí, sí, comparto el hecho de que haya mujeres en los festivales. Me encanta. Y volviendo al tema de compartir. A mí me gusta mucho compartir, porque además aprendo mucho y disfruto y comparto con los colegas locales. Varios de los que hemos estado pueden dar fe de lo que digo. Y además yo no tengo problema de cartel con nadie. A mí me asignan una tarea y yo la hago. Y además yo me pongo el over. Yo tengo que ir a presentar desde que empiece el festival hasta que termine, voy. No hay que decir, no, dame el principal y nada más. No. Yo voy con todos y además les cedo la posibilidad de que ellos... A mí me ha tocado presentar tantas veces a todos estos grandes. Claro. Que de repente... Y además, un conductor local... No acá en Tucumán o en la zona que es muy grande. Imagínate un recóndito pueblito en cualquier otro lugar del país. Donde vos tenés un conductor de un programa de radio que todo el año le está dando manija a su festival y que espera enero a que llegue a su festival. Y de repente llegó la Sole a su pueblo y viene Marcelo y la presenta Marcelo. Claro. ¿Cómo se siente esa persona? Entonces, no hay nada más lindo que compartir. No hay nada más lindo que compartir. Y trabajar en equipo. Exactamente. Sí, bueno, eso es lo que forja... Ninguno ni nadie es mejor que todos juntos. Y bueno, eso es lo que yo siempre te dije, ¿no? Eso forja tu humildad también. Porque no cambiaste esa esencia de... Cuando yo era, me acuerdo, estudiante, tenía mi programa de folclore, iba con el grabador. ¿Te acordás? Con ese grabador gigante. No sé si trajiste alguna foto de la... No, tengo un montón de fotos con él. Tenemos fotos de hace... Un montón de años. 25 años. Hasta los partidos de fútbol que se hizo entre periodistas en Cosquín. Sí, sí, sí. Vos sos fanático de Boca. Sí, sí, sí. De Boca. Que lo organizaba Petico Carabajal. Sí, sí, sí. He jugado a alguno de esos partidos. Sí, ¿se sigue organizando eso? Se siguen haciendo los partidos. Antes tenían un fin benéfico, jugaban periodistas contra los artistas. Creo que siguen jugando. Por ejemplo, Ricardo Romero... Sí. Sí, Ricardo Romero, de los Tuco, era el histórico arquero del equipo de los artistas. Sí, sí, de los músicos. Bueno, eso es lo lindo. Y le hacía notas a Marcelo y le pedía para la FM, le decía, y para mi programa de folclore. Y por ahí saltaba la cinta del cassette. Ah, mirá vos. Cuántas cosas. De vieja tecnología. Claro. Pero bueno, lo bueno es que pasando tanto tiempo podamos darnos el abrazo que nos dimos, mirarnos con una sonrisa. Me puse muy contento cuando me escribiste para que venga a participar de tu programa. Te veo muy bien, muy, muy bien. Muy firme, haciendo todo pasa. Tenés un compañero de lujo. Seguramente la gente en los hogares los disfruta mucho. La vida pasa por acá. Todo pasa por este programa. Así que bueno, ojalá que disfruten ustedes también de hacerlo. Entiendo que sí, que es así. Y bueno, vos que sos poético también. Yo elegí esta frase, decía, ¿no? Porque está bueno. Unos dicen, la frase de Grondona. Sí. No, la usó Grondona. Es la frase de Rancefs, de la época de los egipcios, donde él decía, todo pasa y todo pasará. Y de ahí la tomó el anillo de Grondona. Y yo también la tomé, porque digo, en esta vida todo pasa, nosotros mismos pasamos. Y queremos dejarlo. Sí, Antonio Machado no era el autor de todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Totalmente, entonces la frase es como que la usan todo. Bueno, Marcelo, te dejo tranquilo, sé que tenés que ir a descansar la voz, el tema de la conducción y de la locución. Tiene una preparación y te deseo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por el convite, a vos, a todo tu equipo, a toda la gente que hace el canal y a todos los que nos están mirando. Les mando un beso. Habrá de la gente de Lules que te está esperando. Allá vamos, allá vamos a la quebrada de Lules. Va a ser un gran gusto conocerlos, saludar a toda la multitud y a quien se pueda acercarnos. Vamos a dar un abrazo, a sacar una foto. Para mí es un honor muy grande poder formar parte de este encuentro tan tradicional del norte argentino. Y, como decía Atahualpa Yupanqui, que nos vaya bien a todos. ¡Ay, qué linda frase! Bueno, Marcelo, muchas gracias. ¿Sí? Te vas a llevar el poncho tucumano. ¿Lo vas a tener? Ojalá. Sí, 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 con mucho gusto. ¿Alguna que otra frutilla también de Lules? Un saludo, ¿no? A la señora intendente, Marta Albarracín, a su esposo, Carlos Galía, al Ministerio del Interior, al Gobierno de la Provincia, al propio municipio, a Carlitos, que es el jefe de prensa. Porque todo esto es posible gracias a una gestión y al gran trabajo. Más allá de la situación económica que estamos viviendo, creo que tener este tipo de artistas de cartelera es mucho. Sí, es inmenso este festival. Sí, sí, sí. Inmenso. Así que, bueno, pondremos nuestra garganta, nuestra sonrisa, nuestro trabajo en equipo. Y ojalá que Dios nos mande palabras certeras y bellas para poder presentar a cada uno como corresponde y para que también vaya de la mejor forma a los oídos de toda la gente que asista esta noche al nuevo predio del festival. Sí, el nuevo predio. Sí, y bueno, a los que lo tengan que seguir a través de las redes o de transmisiones. La transmisión de la televisión pública. Sí, sí. Sí, la televisión pública empieza a transmitir tarde, me dijo el productor esta noche, creo que después de la medianoche. Desde.